¿Qué tal amigos televidentes? Desde esta cabina de transmisión ya todos los papeles puestos sobre la mesa para un partido que promete verdaderamente un gran nivel y seguro nos mantendrá entretenidos a todos. Les saludamos con Mario Alberto Kempe y Fernando Palomo. No se bañen que lo que a continuación tendremos será un partidazo de eliminatorias. ¿Qué partido nos inspira Mario? Bueno señores, realmente es lo que yo pienso también Fernando que vamos a ver un lindo partido porque acá el que pierda se va a casa. Dos grandes equipos, dos grandes historias del fútbol mundial así que señores, a demostrar lo grandes que son. Enzo Pérez. Va a intentar cruzar el balón. Pancho Fernández. Gonzalo Montiel. Era falta pero el árbitro lo deja seguir. Fenomenal. Ahí estará en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. Se cruza para taparlo. La peluta sigue con vida, gran atajada. Qué manera de perderse esta oportunidad era el gol que podría haber abierto el camino al triunfo. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Esa pelota es buena, cuidado. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Abra saque de arco. Vamos a prestarle, Marito, muchísima atención a estos dos talentos del fútbol. Porque hoy podrían ser determinantes para este partido. Está claro que dando ellos dos ahí adentro, no hay más remedio que fijarse. Rafael Santos borré. Desde la banda puedes entrar. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Atajada maravillosa. Se inspiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Es increíble con la cantidad de oportunidades que crea este equipo. Y sin embargo, en la definición... Con esto se adelantan el arquero y una actuación brillante. Tsunami de oportunidades en el área. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Solo lo advierte el árbitro, corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. ¡Gol! ¡Gol! Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Milton Casco. Nicolás de la cruz. Buena pelota por la banda. Ahí lo dejó sentado al rival. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Hasta acá ha llegado la cosa para el rival. Atentos que lo están ahogando con la presión. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Venían bien y la han perdido. Milton Casco. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Matías Suárez. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Rafael Cento Borré. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Ahí va a tener el empate. Ha cometido un pecado capitán. Con la propia puerta. ¡Qué mala suerte, Mario! ¿Cuál encuentro en este partido? Y fíjate en qué mente. Son cosas que suceden en el fútbol y que nadie lo puede cambiar. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. Uno a uno el partido. Contame un poco, Mario, de lo que ha dejado Tevez en este primer tiempo. Yo creo que ha estado bien. Ha hecho el gol del penal. No ha tenido quizá más ocasiones para marcar. Pero en el segundo tiempo lo veremos con otra animosidad. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Sigue sin parar. Gana Terrino. ¡Qué buena boncha, mentiste! Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Robert Rojas. Gonzalo Montiel. Nicolás de la Cruz. Ahí se viene y la va a tener. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Esa pelota es buena. Cuidado. Enorme pase para que su compañero lo alcance. Y defina quizás. ¡Una de las grandes atajadas del partido! A continuación el lateral. Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Le queda todavía media hora el compromiso. Matías Suárez. Matías Suárez. Enzo Pérez. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Ese balón que sigue con vida. Posibilidad de la contra ojo. Espectacular, Fernando. Lo del arquero. Una atajada. Ahí está. Ahí puede ser. ¡Más visto! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Ahí se le fue la boncha. Le han perdido la pelota ahora. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Está complicado, pero lo sigue intentando. ¡Gol! ¡Es el gol de la igualdad! Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Julio Bufarini. ¡Esa pelota va para el costado! Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Julián Álvarez. Gonzalo Montiel. Cristian Ferreira. ¡Otra buena pelota! Este chico está iluminado. Se les ha ido el balón. ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Gran respuesta del arquero y la boncha lejos! Enzo Pérez. Es un genio pasando la pelota. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Julián Álvarez. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Esa pelota no es más de ellos. Se logra meter por la banda. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Nicolás de la Cruz. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Matías Suárez. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Grande al Quiro! Tiempo adicional para un partido que termine igualado después de 90 minutos. Salud.